Música Hola que tal, bienvenidos a una especial por 100, casi 200 suscriptores que tengo ya porque si lo voy dejando seguro llego a los 200 y no hago el especial de los 100 bien, bueno, voy a hacer un 10 cosas sobre mi, un poco personales y así me conocéis un poco mejor vale, empezamos la primera, vivo en Canarias, España, Canarias, en esta pequeña isla es donde vivo yo que es la isla llamada la isla de la palma soy una persona extrovertida cuando cojo confianza con la gente odio las mentiras y soy una persona muy fiel, tanto a mis amistades como a mi pareja me encantan los animales, sobre todo los gatos, los perros, me encantan los hurones siempre he querido tener uno pero no creo que sea posible tengo una gata y un perro y también he tenido hamsters que me gustan mucho la verdad pero su corta esperanza de vida pues les cojo demasiado cariño y cuando pues se van sufro mucho y lo paso bastante mal, así que de momento solo tengo un perro y una gatita mi color preferido es el naranja, esto va relacionado con la siguiente cosa sobre mi mi anime preferido es Naruto siempre, o sea, significó mucho cuando yo lo vi y Naruto sabéis que va vestido con su color característico naranja su uniforme naranja, entonces me gusta el color naranja digamos que por el uniforme de Naruto y luego a partir de ahí todas las cosas que he ido comprando pues han obtenido un color naranja camisas que me gustan de color naranja y muchas cosas de color naranja un anime que significó mucho en mi vida es el anime de Konjigi no Gasbell estaba pasando una etapa un poco floja, un poco chunga y ese anime me absorbió y me encantó ese anime o sea, significa mucho de verdad me encanta Pokémon, como ya sabéis pero si tuviera que elegir otro videojuego que hubiera marcado un antes y un después en mi vida elegiría el Tales of Sinfonia de la Gamecube es un pedazo juego me gustan mucho los JRPG y... ese la verdad que su historia la manera de jugabilidad y todo, no sé me caló muy hondo otro que me gustaría pasar y que lo he empezado mil millones de veces pero nunca lo he terminado es el Tales of the Abbey pero por diferentes motivos nunca lo termino está pendiente en mi lista de juegos a pasarme antes de morir mi número preferido es el 7 ¿por qué? no lo sé pero me gusta el número 7 mi signo de Zodiaco es Libra nació el 9 de Octubre mi peli favorita es Jurassic Park no sé, me gusta muchísimo esa película la primera, la segunda, la tercera y Jurassic World me gusta bastante también está guay pero tiene un significado especial más la primera y de dibujos mi película favorita es El Rey León y ya para terminar quería deciros que el nombre de Boobie son las dos primeras letras de mis mascotas mi perro Boobie y mi gata Vida entonces Boobie entonces los uní y salió ese nombre pero mi verdadero nombre es aún más raro mi verdadero nombre es Corín así que si queréis podéis llamarme Corín o Boobie no me importa bueno hasta aquí el especial de hoy muchísimas gracias de verdad de corazón por el apoyo que estáis dando al canal es un canal pequeño que yo empecé pues como por entretenerme estaba pasando una mala temporada y vi que subiendo vídeos a Youtube compartiendo mis videojuegos y eso pues no sé, me gustaba me sentía bien haciéndolo y entonces pues seguí subiendo, seguí subiendo hasta que un día un día como otro cualquiera me dio por regalar Saini y fue cuando llegó la gran evasión por así decirlo de gente suscribiéndose apoyando al canal viendo los Saini yo me lo paso súper bien chateando con vosotros cuando estamos en directo tengo que arreglar el micro y conseguir que funcione el programa con el que grabo o con el que transmito estoy en ello y nada muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo que estáis dando al canal seguiré subiendo Saini también subí de otro tipo de juegos porque es lo que hacía antes y me apetece a lo mejor subir un rato de Tera jugando a Tera sé que casi todos los que estáis aquí estáis pues por Pokémon y porque regalo a los Saini pero no sé igual pues podemos quedar entre todos y echar una partida a Mario Kart de la 3DS y no sé hacer otro tipo de cosas también no sé otra dinámica de otros videojuegos de la 3DS y nada me despido espero que os haya gustado dejad un like y algún comentario si queréis y bueno nos vemos en otro video chao